Hola, bienvenidos a una clase más de matemáticas. Hoy día resolveremos otro problema de máximos y mínimos. El ejercicio es el siguiente. Se quiere enverjar un jardín aledaño a una casa. Es decir, queremos enverjar solo tres lados. Este, este y este otro. Para eso disponemos de 40 metros de alambre. Y queremos obtener que el área enverjada tenga un área máximo. Muy bien. Para resolver cualquier problema de máximos y mínimos, tenemos que considerar siempre que necesitamos dos cosas. Una de ellas es la función de restricción y otra es la función a derivar para hallar el máximo o el mínimo. Muy bien. Hallemos la función de restricción aquí. Fíjense bien. Yo le voy a llamar a los lados de este jardín, le voy a llamar X, Y y otra vez X. Fíjense, es un rectángulo. Entonces, la longitud total de alambre que yo voy a disponer, que son los 40 metros, tiene que ser igual a X más Y y más X. Es decir, dos veces X más Y. Esta es la función de restricción. ¿Por qué? Porque no puedes utilizar más alambre del que dispones, que son 40 metros. Muy bien. Una vez que tienes la función de restricción, ahora tenemos que pensar en la función a maximizar. Y nos piden que el área de este jardín sea máximo. Entonces, la función a maximizar es el área. Recordemos, el área de un rectángulo es igual a la base por la altura, es decir, Y por X. Observarás aquí que el área depende de dos variables, por tanto, no puedo hacer la derivada. Por eso, me voy a apoyar en la función de restricción para hallar una de las variables y sustituir en la expresión del área y tener el área como función de una sola variable. Entonces, decimos, 40 menos 2 veces X va a ser igual a Y de la función de restricción. Y eso lo voy a sustituir en la expresión del área. Por tanto, el área va a ser Y por X, pero recuerda, Y es igual 40 menos 2X multiplicado por X. Notarás aquí que la función que nos queda es una función de una sola variable. Por tanto, puedo derivarla. Pero lo ordenaremos un poquito antes de hacer ese procedimiento. 40 por X me va a dar 40X menos 2X por X me va a dar 2X al cuadrado. Muy bien, ya he obtenido entonces la función a maximizar o derivar. A continuación, haremos la solución para hallar, a través del criterio de la primera derivada y de la segunda derivada, hallar los puntos críticos y ver si el punto es máximo o mínimo. Muy bien, continuando con la solución del problema. Ya tengo la expresión del área en función de X y lo que necesitamos ahora es hallar la primera derivada y la segunda derivada para verificar si ese punto es máximo o es mínimo. Muy bien, derivemos. La primera derivada de 40X va a ser 40 menos 4X. La segunda derivada es la derivada de la primera derivada, la derivada de una constante es 0, por tanto esto me va a quedar igual a menos 4. Fíjense que la segunda derivada ya nos salió negativa y no depende de X. Y al ser menor a 0, estoy frente a un punto máximo. Ahora, para hallar ese punto crítico voy a igualar la primera derivada a 0. 40 menos 4X igual a 0. Resolviendo 40 entre 4 me da 10. En consecuencia, X tiene que ser igual a 10 metros. Y como hemos visto la segunda derivada que nos sale negativa, este X va a ser un X máximo. Una vez que tú tienes el X máximo, no olviden, nos está pidiendo hallar el área máxima. Nosotros vamos a hallar el valor de Y para este X máximo y luego hacemos el cálculo del área en función de esas variables. Entonces decimos luego, 40 menos 2X, pero X vale 10, eso me va a dar el valor de Y. 40, 2 por 10 es 20, 40 menos 20 es 20. En consecuencia, podemos decir finalmente, para que el área sea máximo, sea máximo, el valor de X tiene que tener 10 metros y el valor de Y tiene que ser igual a 20 metros. Con esos dos valores garantizas que el área cubierta será el área máxima. Hasta la próxima clase.